Saludos, buenas noches y gracias por conectar un día más con TG7 con Granada al Día para informarse de las cuestiones que han tenido lugar hoy, jueves 28 de diciembre. Será una de las novedades de la cabalgata que como cada año abrirá el cortejo de cada uno de los reyes con su respectiva reina. Una figura que hasta el momento lo encarnaba una figurante anónima pero que por primera vez tendrá más entidad y lo representarán mujeres, en este caso relacionadas con la música como son las cantantes Diana Navarro, Mariola Cantarero y Marina Heredia. Pero han ocurrido más cosas en la jornada de hoy, se las contamos en titulares. Javier Cruz Terán, el Foro Infancia y Juventud del Distrito Norte y la Fundación Por Causa son los ganadores de los primeros premios Dignidad. Un galardón que da visibilidad a aquellos que trabajan por los derechos humanos. Además se ha dado una mención especial a Caminando Fronteras. Un equipo de TG7 se ha acercado hasta el municipio de Lecrín para hablar con su alcalde Salvador Ramírez después de sus palabras en la presentación de las fiestas de los inocentes. Por lo pronto no habrá puja de mujeres en el baile. La soprano vasca Hinoa Arteta y la cantadora Granadina Estreña Morente cantaron villancicos y coplas, tangos y alguna sorpresa más, aportando cada una su experiencia en la lírica y el flamenco en una noche mágica para el Palacio de Congresos. La ciudad de Granada sigue viviendo la magia de la Navidad con los preparativos de la Cabalgata de Reyes y ya conocemos quiénes serán los embajadores de los Reyes Magos de Oriente. El músico Erick Jiménez, el investigador José Antonio Lorente y el deportista Temin Wright representarán a sus majestades junto a las cantantes Marina Heredia, Mariola Cantarero y Diana Navarro, que representarán a las reinas del cortejo. Será una de las novedades de la cabalgata que como cada año abrirá el cortejo de cada uno de los reyes con su respectiva reina. Una figura que hasta el momento lo encarnaba una figurante anónima, pero que por primera vez lo representará a mujeres reconocidas públicamente, en este caso relacionadas con la música, como son las cantantes Diana Navarro, Mariola Cantarero y Marina Heredia. Estamos súper emocionadas, estamos muy contentas. Esto que cuando eres niño pues siempre tienes esa ilusión de algún año salir la cabalgata y... ¿Cómo será? ¿Por qué salen esos niños ahí y yo no? Y ahora somos reinas. Y ahora lo hemos conseguido. Así que, de aquí en adelante. Queremos tener una petición solo para también los reyes. Queremos muchos caramelos en nuestras carrozas, muchísimos caramelos, que no se nos acaben, que podamos tirar muchísimos caramelos. Que disfruten mucho y que sea una noche mágica, que todos somos padres y sabemos la ilusión que le hacen a los niños esta noche, ¿no? Cerrando cada cortejo estarán Melchor, Gaspar y Baltasar, representados por el investigador José Antonio Lorente, el jugador del Fundación CB Granada, Devin Wright y el músico Eric Jiménez. Toda la gente que me conoce sabe que esto ha sido un sueño para mí. Tengo que decir que de todos los premios que tengo a lo largo de mi carrera, quizá este, que no es un premio, es esta oportunidad, lo que más me ilusión me ha hecho. Y también tengo que decir que tengo muchísimos más nervios que si tocara en el concierto más grande de mi vida y con más gente. Creo que el representar una figura que transmite la ilusión, que transmite la esperanza, es lo más importante que tiene el ser humano. Ni el salud, ni el amor, ni todo eso está muy bien, pero si no hay ilusión, realmente no hay nada. Ilusión siempre por algo, porque aunque tengas de todo, siempre quieres que se mantenga. Siempre esa esperanza que está ahí y que se representa en nuestra cultura, sin duda alguna, a través de la fiesta de los Reyes Magos. Una cabalgata que como cada año recorrerá las calles de Granada el día 5 de enero. Siempre en el cortejo de sus majestades Merchoc, Gaspar y Baltasar, en el inicio del cortejo había una reina. Quien dirigía y quien va en cabeza de cada uno de los cortejos de los Reyes Magos ha sido una reina, una reina maga. Nosotros hemos querido también que esas reinas magas estén representando a lo mejor que tiene esta ciudad. Hemos querido que sobre todo y desde el área de cultura se identifique aquello en lo que creemos, aquello en lo que nos sentimos orgullosos y orgullosas. Javier Cruz Terán, el Foro Infancia y Juventud del Distrito Norte y la Fundación por Causa son los ganadores de los primeros premios de dignidad. Un galardón que da visibilidad a aquellos que trabajan por los derechos humanos. Además, se ha dado una mención especial a Caminando Fronteras. Un galardón que ha instaurado este año el Ayuntamiento de Granada con la intención de otorgar reconocimiento público a la labor desarrollada por personas o entidades que han destacado en el desarrollo de acciones, proyectos o programas innovadores en el ámbito de los servicios sociales. Primera edición de los premios de dignidad y esperamos que se mantengan muchos años poniendo valor no solamente la innovación, sino también las buenas prácticas que en los diferentes centros, dispositivos sociales que tenemos en el Ayuntamiento y también en muchas otras organizaciones, pues se están dando y sin embargo ignoramos. Así, Javier Cruz Terán, a título póstumo, es el ganador del premio en la categoría de servicios sociales. Por ser ejemplo de compromiso social, capaz de unir disciplinas, de investigar, de poner en marcha acciones innovadoras con el colectivo más invisibilizado de nuestra ciudad por la formación, por la transferencia de conocimiento que realizó durante su trabajo en el Ayuntamiento de Granada. El Foro Infancia y Juventud del Distrito Norte ha recibido el reconocimiento en la modalidad del tercer sector y el galardón en materia de territorios va para la Fundación por Causa. Además, por unanimidad, se ha reconocido la labor de Caminando Fronteras con una mención especial. Con estos premios también damos un regalo a la ciudad de Granada. Es un aprendizaje, es un grito de quienes creemos en la justicia social, en un mundo más justo y en las personas. Es un homenaje también, como veis, a niños, niñas, mujeres, hombres, que luchan por sobrevivir y que mueren también por sobrevivir. Unos premios que se entregarán el próximo 16 de febrero. Sobre la situación de refugiados e inmigrantes, la Contejala de Derechos Sociales, Gemima Sánchez, ha denunciado la falta de comunicación entre Gobierno Central y Ayuntamiento de Granada en esta materia y ha explicado la situación vivida hace dos semanas en Motril con la llegada de 50 personas en una patera que fueron trasladadas de la ciudad costera a la estación de autobuses de Granada sin ningún tipo de comunicación con el consistorio. Detectamos que de repente aparecieron 50 personas en nuestra estación de autobuses sin papeles, sin recursos, sin teléfono, sin saber en muchos casos ni siquiera en qué ciudad se encontraban. Porque lo primero que tienes que hacer es coger un mapa y decirle estamos aquí, esto es Granada, forma parte de Andalucía y forma parte de España. Y el Gobierno Central abandona su suerte a 50, 52 personas, las que caben en un autobús. Desde el Gobierno se nos avisa al Ayuntamiento ni a las entidades sociales de que eso había ocurrido. Vamos, Granada pide una bajada del IBI para compensar la subida de los valores catastrales equivalente al 4%, una medida con la que se quiere evitar que esta actualización de la ponencia de valores se vea reflejada en el recibo. Así lo ha explicado la concejala de esta formación señalando que esta bajada permitiría la reversión de la subida contemplada por la actualización de estos valores catastrales. Estamos a tiempo aumentando el IBI, digamos, de quien tiene los valores catastrales más altos en usos lucrativos. Lo que planteamos, y estamos al PSOE y al resto de grupos a negociar una modificación de los tipos diferenciados que permita evitar la subida general del IBI. De esta forma, Marta Gutiérrez ha señalado que hay margen para subir el impuesto a aquellos edificios con mayor valor catastral. Si se fijara, para que nos hagamos una idea del margen que hay, si se fijara en un 1,1% el tipo del IBI para este tipo de inmuebles, el aumento de ingresos sería de casi 6 millones, serían 5.846.400 euros. Esto permitiría sobradamente una reducción del tipo general para compensar ese aumento del 4% y también evitar la eliminación de la bonificación. Y, por tanto, permitiría evitar la subida general del IBI. Existe un margen considerable como para ajustarlo más. Izquierda Unida ha denunciado que hay 1.000 dependientes esperando su valoración para acceder a las ayudas de la dependencia y pide al equipo de gobierno que exija a la Junta de Andalucía celeridad en estas valoraciones. Además, propone que los servicios municipales puedan atender aquellas situaciones de más vulnerabilidad. 1.000 dependientes de Granada continúan sin las atenciones adecuadas y están a la espera de que se les haga su valoración. El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, también ha señalado que hay decenas de personas que ya han fallecido sin que la Junta de Andalucía haya hecho esta valoración. Hasta la fecha, pues decenas de personas, casi 100, que han fallecido a pesar de que tenían derecho a la dependencia, especialmente personas mayores, y que por los retrasos de la Junta de Andalucía a la hora de hacer su valoración de dependencia y asignarles el derecho que tienen, pues obviamente nos estamos encontrando, por tanto, con un problema grave, no solo de desatención, sino de vulneración absoluta y total de los derechos que tienen estas familias. Por ello, han planteado al Ayuntamiento de Granada que exija a la Junta celeridad en sus valoraciones y que el propio consistorio pueda atender a los más vulnerables. Nos llegan a todos los grupos municipales muchísimos casos concretos de situaciones que son desesperadas en muchos casos y sobre todo más graves en aquellos casos donde no hay familia, no hay familiares que puedan cubrir esas necesidades. Seguro que en los últimos dos días han escuchado estas declaraciones. Lo que más se quiere recuperar es la fiesta de baile, de pedir, de pujar por una persona o algo. Os pongo un ejemplo. Yo voy a la margar con mi mujer y llega uno, cualquiera de los que está allí, dice, 10 euros porque la señora del alcalde baile con otra persona. Entonces el alcalde que está un poco mosqueado dice, ¿cómo va a bailar mi mujer? ¿Cómo va a bailar con este? 15 euros. El otro puja. ¿Me comprendéis? Y vamos, vamos pujando, pujando. Después de la polémica que se ha montado a nivel nacional, una compañera de la redacción de TGST ha ido hasta el municipio de Lecrim para hablar con su alcalde. El alcalde de Lecrim a día de hoy niega que quiera realizar ninguna puja en un baile con las mujeres del pueblo. Una información que está grabada por un equipo de esta casa y que anunció en rueda de prensa este martes. El primer edil, muy molesto con TG7, nos ha llamado a analfabetos por no saber distinguir a su parecer entre puja y subasta. ¿Usted ha puesto? Entonces, ¿quién ha interpretado que es que estamos subastando a las mujeres? No, nosotros, vamos a ver. Yo es que no la he visto ninguna, porque yo no veo. Yo le invito a que la vea, porque además la puede ver en la web. ¿Me entiendes? Que quizá usted se equivocó con el ejemplo, pero que la culpa no la tiene TG7, caballero. Que no me echa a mí la culpa. Si tú no sabes y la gente no sabe discernir lo que es una puja en una subasta, pues a ella es muy buena. Soy un poquito analfabeto, perdón que te lo diga. Y no me digan más, caballero. Me digan, salvagado. ¿Me entiendes? Lo mismo, en confianza. Hemos buscado la palabra puja en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que lo define como acción de pujar, verbo transitivo que también buscamos y que en su definición aparece como dicho de un licitador, aumentar el precio puesto a algo que se subasta. Y es que si buscamos en cualquier diccionario de sinónimos puja, significa lo mismo que subasta. Hoy, dos días después de la presentación en rueda de prensa de las fiestas, al alcalde le cuesta reconocer que quería recuperar la tradición del baile, donde se pujaba por bailar por las mujeres del pueblo tal y como se hacía antiguamente. Que queríamos fomentarlo y hacerlo, pero que actualmente no se ha hecho ni si no se ha hecho de la política y del problema que hay, ¿no? Pero no se ha hecho porque lo que no puedes tú decir es que subastamos a las mujeres. Si tú haces lo que se hace normalmente en el pueblo, verías que es una fiesta inocente, que no se puja a nadie, no denigra a nadie. Las mujeres pujan por los hombres si quieren bailar o si quieren que un hombre se dé la vuelta o se vaya o se quite una camisa. Salvador Ramírez asegura que no va a dimitir tal y como le ha solicitado la diputada provincial del Partido Popular e invita a todo aquel que quiera a acudir este 30 de diciembre a la fiesta de los santos inocentes. La rifa de los santos inocentes se remonta hace más de un siglo, cuando la pedanía de Chita necesitaba dinero para reformar la parroquia. A lo mejor yo decía yo doy cinco duros por bailar con esta, contigo por ejemplo, ¿no? Y ahora hemos llegado a otro y decía yo doy seis porque no bailas tú por bailar yo. Y bueno, así, echando uno más que el otro dinero. Pues nada, digo, porque teniendo 90 años estamos haciendo de bailar y buscar novias. ¿Y cómo lo hacías? Y de beber vino y de cerveza. Para recaudar fondos para la iglesia, además de este baile, se subastaban productos locales que se recogían casa por casa. Una tradición, esta sí, que desde hace más de 10 años se continúa en Chite. Estaban perdidos. Y yo y otros cinco o seis, con un señor de aquí de Granada de la Diputación, pues la recuperamos. Hicimos unos tres que tenemos, cada uno, el de Arcade Municipal, el Aguacito, con su arcado, con su repudiente ropa. Las fiestas de los santos inocentes y ánimas se celebran este sábado en Chite. Investigadores de la Universidad de Granada han demostrado que los niños y niñas con una mejor condición física tienen más materia gris en el cerebro. Tras las pruebas realizadas con más de 100, de entre 8 y 10 años, han demostrado, por ejemplo, que la habilidad motora se asocia al mayor volumen de materia gris en regiones clave para el procesamiento del lenguaje y la lectura. Los niños con una mejor condición física tienen más materia gris en el cerebro. Es una de las conclusiones de estos investigadores de la Universidad de Granada que han realizado un estudio pionero a nivel mundial. Además, hay una relación directa entre esa materia gris y el rendimiento académico. Intenta estudiar el efecto de la actividad o del ejercicio físico sobre el cerebro. Mejores niveles de condición física hacen que estos niños tengan mayor nivel de materia gris en áreas claves de la zona cortical y de las zonas subcorticales del cerebro. Tras el estudio realizado con más de 100 niños y niñas de 8 a 11 años, en el que realizaron diferentes pruebas con ellos en centros como el Instituto Mixto Deporte y Salud de Granada, demuestran, por ejemplo, que la habilidad motora se asocia con mayor volumen de materia gris en dos regiones claves para el procesamiento del lenguaje y la lectura. La condición física influye en la materia gris de los niños y además hemos visto cómo ese volumen de materia gris se asocia a su vez con el rendimiento académico de los niños. Cómo los niños que realizan ejercicio físico, respecto a los que no, mejoran en diferentes dimensiones, principalmente en tres grandes dimensiones, en la salud física, en la salud mental y en la parte de cognición, rendimiento académico y cerebro. Con estas conclusiones, estos investigadores proponen aumentar el tiempo que niños y niñas dedican a la actividad física en los centros escolares. Debo resaltar la importancia del ejercicio físico dentro del contexto escolar ya que tiene una asociación directa con el rendimiento académico de los niños. Destacan los autores de esta investigación que la condición física es un factor modificable a través del ejercicio físico y que combinar ejercicio físico que mejore la capacidad aeróbica y la habilidad motora sería un enfoque efectivo para estimular el desarrollo cerebral y el desempeño académico en niños. Tiempo para el deporte en Granada al día. Pedro Lara, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos. Muchas no sentadas hoy. Espero que alguno ha habido, ¿no? Alguno ha habido, pero hemos habido por ahí. En los últimos días, ¿no? Si por qué ahorita Levante lo sabe exactamente si lo que te están diciendo es verdad o no, ¿no? Bueno, menos mal que hemos sabido que es cierto, porque hemos estado en la presentación, hemos conocido esta mañana, que un jugador del club Aloncesto Granada, del Cobirán Granada, de Ben Roy, va a ser Baltasar en la próxima cabalgata de Reyes. Y por lo tanto, en el Cobirán Granada están de enhorabuena porque eso ha sido uno de sus jugadores. Vamos a ver, este año se puede celebrar el fin de temporada con un ascenso. Pero, no obstante, antes de que veamos las palabras del propio jugador del equipo granadino, hay que decir que el Cobirán Granada juega mañana el último partido de la primera vuelta de la competición en Vitoria, frente al Vasconia, frente al rival del equipo de Euroliga. Vamos a ver si el equipo granadino, que virtualmente ya es primero de grupo, y eso le va a dar derecho a organizar la final de la Copa Federación un año más, en el Palacio de Deportes de Granada, con la importancia de que quien gane esa Copa, en caso de playoff, tiene siempre el factor cancha a favor en todas las eliminatorias. Por lo tanto, vamos a ver lo que sucede mañana. Una victoria aseguraría matemáticamente ese pase como campeón de grupo y haría todavía más fuerte en la competición por el ascenso directo al equipo de Pablo Pín. Vamos a echar un vistazo rápido a cómo se encuentra la tabla clasificatoria en este momento, con una victoria de diferencia el equipo granadino con respecto a sus más inmediatos rivales, Alicante, La Roda y Hospitalet, que le siguen con una victoria menos. Cobirán ven que es líder con 11 puntos. Luego ya el resto de perseguidores, Morón y Albacete Basket con 9 victorias para ellos. Y toda la jornada, la 15ª jornada, que se va a jugar completa mañana, que tenga su emparejamiento. Recuerden, Granada juega en Basconia y luego los otros equipos que están ahí arriba peleando con Granada, Alicante, que juega en Albacete y Hospitalet, que va a jugar su partido también a domicilio en León. Vamos a ver lo que ocurre mañana en ese partido que va a comenzar a las 6 de la tarde en el pabellón Mendizos Roza de Vitoria. Y volviendo a los Reyes Magos, vemos lo que nos ha enviado el club, las palabras de Devin Wright, con motivo de esa nominación para salir en la cabalgata del próximo día 5. Este año me ha tocado a mí representar a Levantasar en la próxima cabalgata de Leyes 2018 de Granada. Nada, solo quería darles gracias a todos por la confianza y por la oportunidad de ver y sentir esa felicidad y alegría en la cara de los niños desde una perspectiva totalmente diferente. Hace 10 años, en mi anterior etapa por el club, yo también asistía a las cabalgatas de Reyes y me ilusionaba y me reía como el demás. Así que este año espero poder hacer sentir eso a otras personas. Bueno, en el Granado de Fútbol también todo es Navidad. Hay jugadores que se han quedado aquí recuperándose de su laxión. En el caso de Pierre Koundé y sobre todo de Darwin Machis, que tenía paromas de baja. Se espera que no esté para el día del Cádiz, el primer partido después de la Navidad, pero que se va a trabajar marchas fozadas para ver si pueda llegar al siguiente partido de la siguiente semana. Vamos a ver si fuera posible porque es importante el partido de Albacete también para Granada en esa pelea por no despegarse de las primeras plazas de ascenso a la primera división. Y hay felicitaciones de Navidad, se han producido, unos lo hacen con más arte y otros con menos. Vamos a ver lo que se nos dice por parte de los jugadores del conjunto rojo y blanco estas felicitaciones en las fechas navideñas. La nochebuena perfecta es disfrutar con mi familia que acaban de llegar y es lo que más quería tenerlos aquí y disfrutarlo al máximo. Espero que todo eso os acompañe y que seáis muy felices, felices fiestas. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de bebé, ole ole Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Un saludo a todos los cameroneses y a los ganadinos. Un fuerte abrazo y una feliz Navidad para todos. Hola, aquí estamos los capitanes para desearos, en nombre de toda la plantilla del Granada, una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya vienen los reyes magos. Una mezcla entre Antonio Molina y Juanito Valderrama. Hasta sí, sí. No lo ha hecho mal, no lo ha hecho mal. Ha empezado Antonio Molina y ha terminado por Valderrama. Lo ha hecho muy bien, no sé si mejora lo que ocurre en el terreno de juego o no, pero ha habido un tío gracioso y además está aportando mucho también últimamente al equipo. El año que viene al certamen de Villancicos. Sí, al festival de Benidorm. Que te haya retrovisor rescatar a la vez en cuando. Algo rescatar a la vez. Claro, claro. Bueno, hemos terminado por hoy. Mañana más. Mañana más. Pedro, gracias. Gracias a ti. Atentos, ahora tiempo. Decíamos más frío, pero en Sierra Nevada, en el resto de la provincia, parece que suben las temperaturas. Cielos poco nubosos en el litoral y alpujarras, nubosos o cubiertos en el resto, sin descartar, precipitaciones débiles y dispersas, seguras en la cuenca del Genil y Sierra Nevada, abriéndose claros durante la tarde y quedando poco nubosos al final. Temperaturas en ascenso en el litoral y con pocos cambios en el resto. Vientos de componente oeste, fuertes en el litoral y cotas altas, disminuyendo durante la tarde hasta flojos en el interior. Pues nosotros nos vamos y les dejamos con Ainhoa Arteta y Estrella Morente. Ayer actuaron en el Palacio de Congresos con un espectáculo que está recorriendo toda España. Con ellas les dejamos. Les vemos mañana a partir de las nueve y media aquí, en TG7, en Granada al Día. Adiós. 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 Adiós.